Buenas tardes entrenador, si nos puede comenzar en primer lugar el estado de salud de los jugadores, en primer lugar Mar Gasol y Rubí Fernández. Bueno, eso es un tema del médico, creo que harán parte de, luego ninguno de los cuatro está disponible para mi, Marte, Rubí, Jorge y Alex, y vamos a ver mañana, desde luego Rubí y Marc no estarán, vamos a ver Jorge y Alex, son todos golpes, cosas de juego, cosas de no gran entidad, pero bueno, es una fase en la que también Marte debe tener prudencia a la hora de utilizar los jugadores, no queremos forzar o jugar sobrevisión. ¿Te preocupan estas distintas emisiones? Ah, son cosas pequeñas, son pequeñas que, de lo mejor, 12 días antes de la competición que tres o cuatro días antes, todos los equipos tienen sus problemas, hemos visto Argentina, Brasil, y nosotros hasta ahora habíamos estado impolutos, que no es normal, y ahora una pequeña cosita nos toca también a nosotros. ¿Y pues ayer a Serpil volver a jugar? A su elección hemos visto a Borre un buen jugador, como ha valorado estos, que haya reaparecido con la selección, que haya notado nueve puntos, dos triples, como lo vio ayer en el partido de la mañana. A él, con muchas ganas, con un buen ritmo, es un jugador con unas condiciones atléticas increíbles, y ahora mentalmente muy bien preparado para el baloncesto. Escucha, aprende, lo da todo siempre, y eso, evidentemente, acelera cualquier incorporación o reincorporación al equipo. Él estaba el año pasado, teniendo un rol importante, mantenía almacenados los conceptos del juego del equipo, así que ha sido una vuelta, así sorpresivamente eficaz. Y para mañanas, Marga Sorilla, a ver si Borre Bajosa, como plantean para la Tiago Esplita. Que no jugará. Así que se para solo, Tiago. No jugará. Sergio, ayer se ha dado contra un rival del primer nivel, como es Argentina, pero sigue habiendo como es que mejorar, ¿no? ¿Cuál es? Desde luego, el ritmo competitivo, la tensión del choque, también el cuerpo a cuerpo, los contactos, ayer fueron quizá de lo más parecido que hemos tenido hasta ahora con un partido de competición. Y eso, al margen de los que se han llevado unos cuantos golpes, nunca es bueno, pero sí es bueno en el sentido de que ya empezamos a confrontarnos contra un equipo seguro, pretendiente a medalla, que tiene la ambición, la dureza, la concentración de un equipo que quiere conseguir un gran resultado. Y eso nos ha ayudado a entender que, sobre todo, la continuidad de la agresividad y de la intensidad que tenemos que poner en juego, hay que mejorarla. Hemos tenido un momento muy bueno y momentos, en cambio, en los que hemos más bien esperado el fallo de arriba. Nuestra identidad no es esa, nuestra identidad es de forzar el fallo de arriba, gracias a nuestra defensa, nuestro post contra uno, nuestra anticipación, nuestra presión a la pelota. En el momento en que somos un poco más reservones y esperamos que el rival falle, cuando tiene su rival muy fuerte, pues a lo mejor no falla, o cuando falla a lo mejor coge el repunto el principio, como ha pasado sobre todo en la primera parte. Así que, ha sido útil, ha sido muy útil. ¿Hasta qué punto puede influir una derrota en esta fase de nuestro partido? ¿Cuál es el partido? Depende de cómo se produce, depende de contra quién, depende de muchos factores, pero la derrota en sí, en esta fase no es tan importante y no tiene una influencia tan grande como las conclusiones que se salen sacar de ella. Sí que no nos ha pasado todavía. Creo que la mentalidad de los jugadores, de los entrenadores, de todo el mundo es de ir a cada partido para que lo pasen y de competir en cada partido, aunque no siempre podamos. El reparto de los minutos, de las elecciones, de qué hacer en la cancha en función del resultado. Ahora mismo, desde luego, no lo hacemos. Pero si a nivel de ganas, a nivel de carácter y a nivel de competitividad, sobre todo en los momentos, cuando se deciden los partidos, cuarto-cuarto, la prórroga, ahí sí que el equipo ha dado ese salto de competitividad. Cuando será el campeonato, ya lo reparto de los minutos y la elección de lo que hacemos, el ataque en defensa va a ser exclusivamente en función de los resultados, repito, no como ahora. Entonces, esa sí que será una derrota que en su caso tendrá un significado diferente. Ahora mismo, tampoco lo cumplirá así.